Ahorita le atregramos y listo, qué buena matía. Gracias, panas. De nada, panas. Ay, atrápalo, carnal. Toma, carnal. Ajá, pa' afuera. Ah, muy buena, creo. Ah, por qué no creer. Ayúdame, hueones, nos están atajando. No mames, son muchos. ¿Eso? ¿Por qué tan te ve? Oh, volvió. Ayúdanos, por favor, con la pe... No sé qué tal te ve. No mames, ese es... Siente... Necesito agarrar ese, siente. Encontré unos audífonos. No sé quién era ese con pie. No, es que estaba ahí, pero bueno. Ah, fuiste. No mames, ya vienen todos. No, no, los helicópteros. A ver, mamón. No, 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 los helicópteros. No, no, los helicópteros. No, no, los helicópteros. No, no, los helicópteros.